Hola, soy Luis Ramírez, di positivo de COVID-19. En el tercer día de tener los malestares del COVID-19, empecé a tomar estos productos. Raquel Ramírez, mi hermana, vende estos productos, me los recomendó. Comencé a tomar el omega, batido, las vitaminas. Y sinceramente, ya el cuarto día de tomar los productos, me sentí bien, excelente. Ya llevo 12 días de aislamiento y me siento bien, bien. Recomiendo estos productos que tome la gente para subir la defensa. Si sube el pH, sube la defensa. Excelente producto. Recomiendo. Gracias. Recomiendo.